Hola a todos y bienvenidos a Artesanía Lara. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar una camiseta, en mi caso con un diseño de Super Mario, y te voy a dar algunos trucos para que te resulte mucho más sencillo. Así que si te interesa este vídeo, quédate a ver el paso a paso. Necesitarás los siguientes materiales. Un rectángulo de cartón, el diseño que quieras realizar en la camiseta, la camiseta que vayas a pintar, pinturas para tela, pinzas, un pincel, cinta de carrocero y una plancha. Empezamos. Lo primero de todo es decidir el diseño que queremos realizar en la camiseta. Podemos hacer un dibujo a mano alzada o sacar la imagen de internet e imprimirla. Además, también tienes la opción de calcarla directamente de la pantalla del ordenador como estoy haciendo yo. Y para que esto te resulte más sencillo, hazlo en una habitación con poca luz y dale bastante brillo a la pantalla del ordenador. De esta manera conseguirás que las líneas se vean mucho más nítidas. Lo siguiente será pasarlo a la camiseta. Y recuerda que debes lavarla previamente para sacarle todo el almidón que trae de fábrica. A continuación, le vamos a dar la vuelta para poder pegar bien centrado el papel con el diseño que queremos realizar. Coloco el dibujo boca abajo y lo fijo con unos trocitos de cinta de carrocero. Una vez lo tenemos, ya podemos volver a darle la vuelta a la camiseta y como verás, transparentará bastante. Yo estoy utilizando una camiseta blanca y como ves, las líneas transparentan perfectamente para que podamos calcar. Pero si tú has elegido una camiseta en un color más oscuro, te recomiendo que la pintes sobre una mesa de luz. Y si no tienes, tienes la opción de colocar la camiseta sobre una mesa de cristal y poner un foco en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a pasar a pintar. Pero antes de nada, vamos a colocar un trozo de cartón en la parte interior de la camiseta para que quede una superficie más rígida y de esta forma nos aseguraremos de que la pintura no traspase hacia la parte de atrás de la camiseta. Además, esto nos va a permitir doblar la camiseta todo alrededor y fijarla con unas pinzas para que la tela quede bien tirante. Como te he dicho antes, si estás utilizando una camiseta de un color oscuro, este paso no lo vas a poder realizar de esta forma. Así que la opción que tienes es colocar un trozo de acetato duro en la parte interior de la camiseta. De esta forma, pasará igualmente la luz. Y cuando lo tenemos, ya podemos empezar a pintar todos los contornos. Yo estoy utilizando pinturas de pincel, así que voy a realizar todo el contorno con un pincel muy finito. Te recuerdo que tienes pinturas para tela en diferentes formatos, por ejemplo en rotulador o en ceras. Y cuando tengo todos los contornos hechos, dejo secar para que después pueda pintar sin riesgo de emborronar la camiseta. Empieza siempre de arriba a abajo. De esta forma, corres menos riesgo de que se te manche la mano con pintura y arrastres el color a otra zona de la camiseta. Como cualquier pintura, esta también la podemos mezclar para obtener el color que queramos. Como estoy haciendo aquí para conseguir el marrón para el pelo. Y de la misma forma, obtengo el tono para la piel. Cuando tengamos todo pintado, dejamos secar unas horas y pasamos a retirar el cartón de la parte interior, así como el diseño de papel. Es posible que notes que la pintura haya traspasado la tela y la camiseta esté algo pegada al papel. Pero no te preocupes. Retira el papel con cuidado y listo. Pasamos ahora a fijar la pintura. Este paso es muy importante, ya que si lo dejamos así, cuando lavemos la camiseta, desteñirá. Fíjate en las instrucciones de las pinturas que vayas a usar, ya que dependiendo de la marca, te dan unas recomendaciones u otras. Pero generalmente nos dicen que pongamos la plancha a temperatura máxima y sin vapor. Y que planchemos tanto por el derecho como por el revés. Eso sí, recuerda, cuando planches por la parte de atrás, coloca un papel en la parte interior de la camiseta la primera vez que realices el planchado, porque es posible que todavía manche un poco. Y cuando lo planches por el frontal, coloca siempre un paño para que la plancha no se pegue a la pintura. Aplica calor aproximadamente durante 5 minutos por cada lado y ya la tendrás terminada. Espero que te haya gustado el tutorial, que hayas sacado alguna idea y además te recuerdo que puedes ver más contenido de Artesanía Lara en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial. ¡Adiós!